Te siento tan solita y triste Te siento la tendencia de un latido Y me ofrece como sufre mi pobre corazón Y no puedo hacer nada porque lejos se encuentra Porque cada día fue alimentando esta pasión ¡Qué gusto, mi vida! Sufriendo está, sufriendo así ¿Qué será de mí? Si lejos está mi amor y que atormenta mi corazón Que sin ti no podrá vivir, que sin ti se va a morir Sufriendo está, lo siento así ¿Qué será de mí? Si lejos está mi amor y que atormenta mi corazón Que sin ti no podrá vivir, que sin ti se va a morir Mi pobre corazón que ha sufrido por el amor que yo le di Mi pobre corazón que está triste Pero ya está lejos está lejos de mí Mi pobre corazón que ha sufrido por el amor que yo le di Mi pobre corazón que está triste Porque está triste Porque está lejos de mí Mi pobre corazón que está lejos de mí Mi pobre corazón que está lejos de mí Ay, mi corazón se muere de amar por ti Ay, mi corazón está triste de amar por ti Ay, mi corazón está triste de amar por ti Ay, mi corazón está triste de amar por ti